Hola que tal los días, un gusto estar acá con ustedes, se vienen los cuartos de final de la UEFA Champions League y en este informe al dato le contamos los secretos detrás de cada una de las series, así que comencemos Hora de ganarnos el sueldo E iniciamos con la serie del Manchester City ante el Borussia Dortmund donde el equipo de Pep se ha quedado en esta ronda de cuartos de final en los últimos 3 años Y es que la defensa del equipo inglés se pone a prueba ante Erling Haaland, ya que llevan 706 minutos sin ceder gol en la UEFA Champions League y llevan 12 partidos seguidos como local sin perder en competiciones europeas con 11 victorias y solo un empate En el caso del Dortmund, solo ha ganado 3 de sus últimos 12 partidos en fase de ida y vuelta en competiciones de la UEFA acumulando 3 empates y 6 derrotas y ante un equipo de la Premier League no ganan desde el 2016, en ese caso ante el Tottenham en Europa League Y actualmente el City lleva 6 victorias consecutivas ante equipos alemanes mientras que el Dortmund 5 derrotas seguidas en casa ante equipos de la Premier, todo muy desequilibrado Lo sé, lo sé lo que tú digas Y en la otra serie aparece el Real Madrid ante el Liverpool que se han enfrentado en 6 ocasiones en toda la historia de las competiciones de la UEFA con 3 triunfos para cada uno y 7 goles Perfectamente equilibrado, como todo debe estar Pero el equipo Merengue lleva ventaja ante conjuntos ingleses en series de muerte súbita ya que de 13 disputadas han superado 8 pero actualmente tienen deficiencia como local ya que cuentan con solo 4 triunfos en los últimos 10 partidos en el torneo Y en el caso de Liverpool le cuesta mucho sacar resultados positivos ante equipos españoles ya que tienen solo 2 triunfos en los últimos 12 partidos con 2 empates y 8 derrotas y tienen 6 visitas seguidas sin ganar en España desde que lo hicieran también ante el Real Madrid en 2009 Y en esta ronda la mística del Real Madrid se enciende aunque recientemente solo tiene 6 triunfos en los últimos 12 juegos en el torneo No menciones esas cosas, aunque la verdad eso tiene sentido Y la tercera serie es la del Porto ante el Chelsea donde se enfrentarán por novena vez en la historia Y es que el Chelsea llega con una racha impresionante jugando fuera de Inglaterra como visitante ya que solo tiene una derrota en los últimos 15 juegos bajo esa condición aunque el Porto actuará de local en Sevilla, España debido a la restricción sanitaria entre Portugal y el Reino Unido Y es que el equipo inglés tiene mucha ventaja ante clubes portugueses ya que solo tienen 2 derrotas en 13 juegos disputados y el Porto no vence a un club de Inglaterra desde el 2016 cuando lo hicieron ante el Leicester Y aunado a eso el Porto lleva 7 derrotas consecutivas ante equipos ingleses en series a ida y vuelta Algo que quizás no sabían Sí, ahora lo sé Y el duelo más llamativo quizás de estos cuartos de final de la Champions es el del PSG ante el Bayern Munich donde se enfrentarán por décima vez en toda la historia Y es que el PSG buscará acabar con la racha del Bayern de 19 juegos seguidos sin perder en el torneo y solo tienen una derrota en los últimos 29 juegos en competición europea y en casa llevan 8 triunfos seguidos en Champions cifras brutales a las que hay que agregarle 4 triunfos consecutivos ante clubes franceses Y en el caso del PSG, Keylor Navas vuelve a poner a prueba su racha invicta en series a ida y vuelta en el torneo El Tico ha enfrentado 11 rondas a doble partido en la Champions League y las 11 las ha superado En 22 juegos en fase a ida y vuelta solo tiene 4 derrotas Y en el global el balance tras 9 juegos lo gana el PSG con 5 victorias y 4 para el equipo bávaro Este será un duelo fantástico y ¿saben por qué? ¿Por qué? ¿Tienes por qué? Porque yo lo digo Hasta acá se informa el dato en la descripción de todas mis redes sociales y recuerde suscribirse y activar las notificaciones para estar pendiente de las marcas del deporte a nivel mundial Nos vemos en la próxima ¡Suscríbete al canal!